Estamos acá presenciando la videoconferencia de la profesora Mariana Lastra. Esto lo hacemos en el marco de lo que nosotros llamamos la internacionalización en casa, que consiste en poder realizar internacionalización sin tener que movilizar a las personas fuera de nuestra universidad. Ahora estoy acá en el carácter de invitada por la Secretaría de Asuntos Internacionales. Estuvimos compartiendo recién con ellos instancias de trabajo y el desarrollo de la didáctica y la matemática. En este caso lo estamos haciendo por medio de una videoconferencia que le da la posibilidad a un docente de nuestra universidad de poder ser parte de una conferencia, de un seminario internacional en una universidad de Perú, con participantes de toda la ciudad de Tacna de Perú. Hemos hablado de los intereses de los estudiantes en cuanto a la ciencia y las metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros nos estamos preparando primero desde la cultivación personal que ofrece el Departamento de Ciencias Exactas al cursar una maestría, ya estamos trabajando en la preparación y en la capacitación de docentes. Y después estamos trabajando en el ingreso, un ingreso diferente para los estudiantes que van a cursar en el año 2019. Estamos trabajando metodologías, estamos trabajando contenidos para que no tengamos deserción. Ellos lo que hacen es el planteo de la necesidad de tener una maestría como la que nosotros disfrutamos acá, sienten que les hace falta la preparación, sienten la necesidad de encontrar metodologías, inclusive he podido percibir por el auditorio que desconocen muchas de las que nosotros aplicamos acá. ¡Gracias!